¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero bien. Y hoy estamos con Game of Thrones, así que vamos a continuar con esta aventura. Y al parecer estamos en Yunkai, igual un lugar parecido a ese. A ver, ¿y este, señores? ¡Ah, este es el hermano! Claro, recuerdan que Ethan, que ha muerto, por cierto, en el anterior capítulo, mandó a traer, mandó a su tío para que traiga a su hermano de vuelta al exiliado. Y al parecer... ¡Oh, es solo mi, Vesca! ¡Hace mucho tiempo! El ala está quedando caliente, o caliente, debería decirlo. ¡Puedes parar de pasarlo! ¡Esto es malo en comparación con el ala norte! A ver, ¿y si nos vamos por aquí? Aquí hay... ¡Una mancha! ¿Es el vino? ¿O el sangre? ¡Tieneslo y descubrimos! Bueno, bueno, sí, creo que sí somos mercenarios. Ahora, vamos a revisar un poco más este lugar a ver si encontramos algo... ¿Qué, qué, qué? ¡Cachimba! ¡Ah, esto es para fumar, ¿verdad? Bueno, a ver, esta señorita es nuestra pareja. Vamos a mirar. Exacto, mercenarios. Ok, lo que tú digas. Me parece una muy buena idea. Taverna abandonada. ¿Esto huele a ti? Es la única cosa en Yunkai que no... Yo sabía que estábamos en Yunkai. Porque mostraron como... ¿Saben que tiene una... Como una estatua con alas... No recuerdo muy bien. Yo sé que lo hago. Mientras que te has bebido, cero, y luchas hasta el final. Yo me voy a beber. Si te vas a beber de nada. Bueno, me tengo que poner atento porque siempre empiezo estos juegos un poquito lento, un poquito flojo. Y siempre me matan una o dos veces cuando tienes que hacer la selección rápida que te dicen apretar R o apretar triángulo o algo. Y termino muerto un par de veces, de verdad. Así que, comencemos. ¿Has olvidado sobre nuestro honorado y exaltado invitado? Vámonos a ver si aún está respirando. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Parece que está bien. Tanto gordito, así que yo creo que se alimenta bastante bien. A ver. Somos mercenarios, secuestradores, algo más para nuestro currículum. 800 dragones por capturarlo. 800 dragones. Luchas para nosotros. No tan luchas para él. Deberíamos encontrar más maestros de esclave con bautas en sus heads. No necesito más de malos en la vida en mi vida, gracias. Me gusta como piensas. Vamos, se vea divertido. Los mejores historias, cuando los malos son mucho más divertidos. Sabía que te gustaba por una razón. Mi punto es, con suficiente dinero, podemos hacer nada. Vámonos a cualquier lugar. Puedo conseguir pasión de vuelta a Westeros. Ah, quiero volver. Por cierto, no nos comentaron la historia de este tipo. Un problema de mujeres. Un hombre no es elegir a quien le ama. Tu familia debería entender eso. Westeros y sus casas. No es tan fácil. En el norte, estos frutas son muy profundos. Oh, mierda el norte. Tenemos una buena cosa aquí. Y en cualquier momento ahora, vamos a ser ricos. Vamos a brindar. A todos nosotros, los malos malos. Para nosotros. No sé si somos pareja, pero por nosotros. Triángulo. Muy bien, perfecto. Mi batería. Mi batería, se acabó de mi batería. Un segundito. Ya está. Perfecto. Recompensa. Esta parte me la perdí. Esta parte me la perdí en el otro lado. Legión perdida. Viejos amigos. Me alegro de verte, compañero. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Aquí va a haber acción. Saquen las espadas. Aquí está nuestra recompensa. 400 dragones. ¿Cuatrocientos? ¿No eran ochocientos? No, 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 no. No eran ochocientos. No eran ochocientos. Muy bien, muy bien. Aquí se va a armar de las buenas. Ay, gordito. Debiste mantenerte callado. No, 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 no. No me salgas con esas cosas. Me prometiste ochocientos. Ahora me quieres dar cuatro y lo matamos. Uy, se cargaron al gordito. Bueno, nos quedamos sin gordito, sin dinero. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, aquí comienza todo, chicos. Aquí comienza. Así que, ¿nos preparamos? Esa vez, no voy a morir. Ah, lo tenían todo planeado. Bueno, comience, que comience. Sí, 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 lo que tú digas. Tira a la mesa, claro. Así empieza. Vamos. No, 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 no. Perfecto, perfecto. Ahí está. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? No, no. Ahí está. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Ha descargado algo. No, no, no. Perfecto. ¿Qué haces, chicos? Vamos bastante bien. No, no, no. No, triángulo. No, le he dado. Les prometo que le he dado al triángulo. Le he dado al triángulo. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Vamos. Ahora, triángulo. Muy bien. Ahora sí, que venga el siguiente. Ahí está. ¿Acarren? ¿Mi espadita? ¿Eso? ¿Abajo? ¿Y ahora qué? Al de la derecha. Ah, caray. Amiguis, eso. No contaban con mi amiga. Espera, 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 espera. Espera, espera. Tranquilo, tranquilo. Muy bien, otro menos. Ya está, chicos. Lo tenemos. A la derecha. X, 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 X. Vamos. Ya está, ya está. Triángulo y hasta luego. Hasta luego. Esto fue más fácil de lo que esperaba. Muy bien. Vezca. Vezca, 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 vezca. Muy bien, yo creo que esa espadita es mía. Esa espadita es mía. Cuadrado. Pues este necesita una mano. Ya está, chicos. Ya está. Vámonos. ¿Dónde está mi oro? ¿O qué eran? ¿Dragones? No recuerdo bien. Pues ya está. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, compañero de la mano! Si me matas. Ah, sí, sí. Ya. Eso había escuchado ya antes. Vamos. Ya está. ¿Y saben? Me llevo la mano de recuerdo. Me la voy a colgar aquí en el cuello. Ok. Refuerzos. Vamos, vamos. Se tazale era muy querido por ahí. ¡No, no, no! Le he dado, le he dado. ¡No, no, 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 no! ¡Es nuestro tío! ¡Vaní a salvarnos! ¡El hacha! ¡Toma! ¡Listo! Nosotros charlando ahí mientras la otra mata a todo el mundo. No, no. No se ha ido bien. ¡Más en su camino! ¡Vanos, vanos, vanos! ¡Oh! ¡El dinero, el dinero! ¡El dinero, el dinero! ¡Eso! ¡Vámonos! Muy bien, chicos. Tenemos dinero. Nos hemos reencontrado con nuestro tío. Yo creo que a la jugada ha salido bien. ¡Malcolm! ¡Vámonos! ¡Eh, caro! Bueno, tenemos al tío. Sí, 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 lo que tú digas, lo que tú digas, lo que nos están persiguiendo, ¿no sería buena idea salir de acá? Ah, no sabe lo de Ethan, claro, a él lo mandaron antes de que ocurra todo a buscar al hermano. Entonces, no sabe, jejeje, no sabe lo que ha ocurrido en su pueblo, en su castillo. No sabe que Ramsay, que está muy loco, por cierto, ese tipo sí que está loco, no sabe que Ramsay Bolton se ha cargado a Ethan. Y no sabe también que tienen soldados de estos White, White, no sé qué, es que soy muy mal para los hombres. Los White algo han dejado bastantes hombres ahí en el castillo y también han dividido, ¿saben? El material este, los árboles, la madera esta, la mitad para ellos y la mitad para la casa rival. Así que este muchacho no se ha enterado de nada. Este ni el tío, ni... ¿Cómo se llamaba? Eh, perdón por los nombres. Bueno, la cosa es que está bastante complicada. La cosa está bastante complicada. Aquí está Yukai. Eso, eso, esa estatua, esa estatua con las alas es la que le decíamos. Muy bien, pues, comencemos, chicos. Juego de Tronos. Vamos a ver. Ah, recuerden que también está el escudero, que no sabemos nada de él. También está nuestra hermana, que está en... Desembarco del Rey. Y creo que no hay otro personaje más, ¿verdad? Sí, sí, no hay nadie más. Pues nada, comenzamos. ¿Y eso? ¿Qué está silbando? Ah, y este es... Se me hace conocido, pero no recuerdo bien que... No sé, pero está lleno de moscas. ¿Tiene que ser un basurero? Un cuervito, se está comiendo a los gusanos. Ah, seguramente nos han dado... Es Roderick, Forrester, el hijo... Creo que es el hijo mayor o el segundo, no me acuerdo. Claro. Es que supuestamente estábamos... Ayuda. Supuestamente estábamos muertos, ¿se acuerdan? Creo que nos cayó un caballo encima o algo así. Y ya nos dieron por muertos. No puede oírnos. Claro, claro, claro. Y pero... Dar la vuelta. Pero por qué... X, 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 vamos. Vamos, saca la puerta. Ay, papá. Estás un poco pálido. Tienes que tomar un poquito más el sol. Bueno, bueno, bueno. Al parecer, nos dieron por muertos, seguro es eso. Si no, no estaríamos ahí. Lo que no entiendo es dónde nos están llevando. Entonces, esto no tiene lógica. Ah, no. No, pero... Ah, ya entendí. Claro, claro. Estos después de la guerra van y buscan... ¿Qué sé yo? Estoy en casa. Seguramente buscan a los que están mejor vestidos. Los que tienen pinta de nombres. Aquí por algún, ¿sabes? Las monitas de oro. Tabla, agárrate, agárrate. Los llevan a sus casas. Claro, claro, interesante. ¿Eh? ¿No es un trabajo? ¿Se imaginan al niño... ...si le preguntara... ...si tu papá trabajara en esto? O sea, mi papá es zapatero. Mi papá recoge puertos. Bueno, 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 bueno. Eh, 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 eh. XXXXX. XX, salta, salta, salta. Ya está. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es eso, señor? ¿Esto es todavía vivo? ¿Qué? ¿Nadie me reconoce? ¡Este ahí! ¡Date la vuelta, date la vuelta! Soy Roderick. ¡Estoy vivo! ¡Esto es mí! Roderick. ¿Roderick? ¿Roderick? ¡Pero los deuses es tú! Nadie se lo esperaba, pero estoy aquí. ¡Felga al maestro! ¡Hazte al maestro! ¡Roderick! Muy bien, esto es trabajo para el maestro. Vamos a ver sus habilidades. A ver. Ajá. ¿Estamos dónde? ¿Estoy escuchando cortadas? Ah, Karen. Eh, ese no creo que sea el cuchillo del pan. ¿Qué está pasando aquí? No me estará cortando las piernas, ¿no? ¿Dónde me entero que me estás cortando las piernas? Voy a cortar otra cosa. ¡Ah! ¡Mirad! ¡No deberías estar acostumbrado! ¡La leche de la papá! ¡Drink! ¿Amapola? ¡Není! ¡Ya no veo nada! ¡No seas estúpido, mi heredad! ¡No! ¡Explica! ¿Qué me estás haciendo? ¡Roderick! ¡Mi madre! ¡No! 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 ¿Qué ha pasado ahora? ¡No! 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 ¡No será porque me estás cortando las piernas, ¿verdad? ¡No será porque me estás cortando las piernas, verdad? Bueno, alguien nos está cantando O es nuestra madre Ah, la hermana Ya estamos en nuestra habitación Y nos está cantando seguramente nuestra hermana O nuestra madre Vamos a ver Por lo visto Y nuestras piernas siguen ahí Así que he de caminar Con un poco de esfuerzo Pero creo que sí Hermanita Ya volvió a casa ¿Cómo te haganció? Buenos días Ya estoy de regreso Ay, Rodrik No sabe todavía lo de Lo de su hermano No, te has hecho fuerte Hasta me olvidó el nombre El nombre del hermano ¿Cuál es el nombre de mis piernas? No me puedo quejar Ha estado peor Que le cuente lo del hermano Ay, que le cuente lo del hermano Ahí está Ahí está, le va a contar seguro Esa cara lo dice todo Rodrik Es algo que necesitas saber Ethan, era verdad Ethan 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 No, no era Ramsey ¿Ros es el papá? Es Ramsey el que le cortó Ross Bolton Que me acuerda Es el padre O estoy mal No, es que hace bastante De verdad que leí los libros Así que No, Ramsey es el hijo Bastardo No, no No, no Que no puede ¿Qué? Esta parte no lo he leído Eh, no quise ¿Verdad? No puede ser Confíente Sé que lo que podemos Bueno, de verdad Hemos terminado un poco Magullados ¿Y ahora qué hacemos? No te preocupes, ya me encargo. Pásame la espada. A por cierto, habría una espada, una espada y de madera que creo que desde ahí están... No estoy seguro, pero creo que en cierto momento le he ido. Bueno, bueno, bueno. Aquí no necesitamos descansar, vamos. Por supuesto que puedo, claro que sí. ¿Cómo piensas que soy? Te perdí, hermano. Puedes hacerlo, Roderick. Primero la puerta, luego el mundo. Carga energía, vamos. Eso, vamos, tú puedes. Roderick, vamos, tú puedes. Vamos. Vamos, tú puedes, tú puedes. Eso, vamos. Bueno, bueno, no puedes ya, no puedes. Estoy bien. Es que doy un bastón, no me pueden dar un bastón. Deme algo para que me agarre. Tengo que hablar seriamente con ese maestre. ¿Por qué haces eso? No voy a dejar a alguien verte así. ¿Es por mi cara? Bueno, en realidad sí, ya me han visto. Ya me han visto. Estás bajando en un co-op, cabrón. El damage está terminado. Pero eres el lord de la casa ahora. Tienes que parecer fuerte, solidario. No puedes hacerlo en el piso. Es un largo camino hacia el grande hallazgo. No podemos riesgarnos de caer donde otros pueden ver. Toma mi mano. Déjame ayudarte. Ya hemos encontrado un bastón. Un bastón que habla un poquito de más, pero bastón al final. Gracias, Talia. ¿Estás listo? Eso es todo. Ahora sí, vamos. No puedo interactuar con nada. ¿Puedo ver algo? Hay un cuadro aquí arriba. Escuro. Sí, un poquito. Se podría decir. Vamos. Oh, el muro. El muro. El muro. El escudero. Claro, Gareth. Gareth Tuttle. Nuestro compañero Gareth está llegando. Oh, claro. Johnny Snow. ¿Qué ha pasado con mi control? Ahí está, ahí está. No sé si han visto, pero... No me está funcionando bien. Ahí está, ahí está. Muy bien. Ahora sí. Mirar acá. Castillo Negro. La guardia de la noche. La guardia de la noche. ¿Puedo ver algo más? Oh, oye. El ascensor. Recrutas en la puerta. Recrutas en la puerta. Pues nada, chicos. Ya estamos. Hemos llegado. Abran las puertas. Que ha llegado el escudero. A ver. Está prate. Vámonos, vámonos. Sinceramente no me acuerdo ya mucho del castillo negro este. Ahí arriba hay un señor. Por acá. Bueno, bueno. Ya comenzamos con los miramientos. A ver si estamos. Esto más o menos ya cuando... La boda roja. Aquí John se entera y que se quiere escapar. Sin más no recuerdo. ¿O no? No, la verdad. No sé. Vamos a seguir con la historia. Dejo de... De tratar de recordar. A ver. Este señor, ¿quién es? Bueno, bueno. Si vamos a hacer un amigo. Bueno, pues. Bueno, pues. Dedo helado. Dedo helado. Dedo helado. Dedo helado. Por aquí. Por que déliladó. Dedo helado. Dedo helado. Por que déliladó. Dos de otros jóvenes. ¿Por que déliladó te apata? Es solo esta manera. Te parece guapo. Eso, no es tan bueno por aquí. Aquí solo hay hombres duros. Sin sentimientos. Vamos. Cuerpos en entrenamiento. Ok, bueno, vámonos Uh, uh, aquí hay algunos barriles Bueno, ya sabemos que hay ahí Vamos a escaleras, vamos Que tenemos que hablar de los congelados Quien sabe Ya entiendo por qué es de los congelados Uy, uy, debe ser este... Sonrisa congelada Cachetes congelados Pues no es muy alegre el tipo este, ¿verdad? Eh, ¿un escudero prefería no hablar de eso? Bueno, vamos, escudero, escudero, ya está Digamos que soy voluntario Me dirían que era un lugar bonito para pasar el verano Nunca olvidaré esto Oh, sí, señor ¿Cómo se conoces congelados? ¿Cómo se conoces congelados? ¿Cómo se conoces congelados? Pero luego nos preguntan a que nos hiciste un ranger Como si fuera una cintura ¿Cómo se conoces congelados? Sí, 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 sí Me ha estado investigando Bueno, bueno, mejor no nos llevamos mal con este señor Creo que quizás que nos va a entrenar o algo así A ver, comenzamos, muy bien La capa y la capa Como usted diga, señor Vámonos por la capa y por la capa Oh, en total A más o menos La capa de noche será tu muerte Cuando se viene Pese a mí Qué alentador, gracias por el consejo Se le agradece un montón Ahora sí Voy a darlo todo Este sí sabe animar a los nuevos A ver Ok, volvemos por acá Con nuestro querido amigo del cojito Asher Asher tiene que llegar ya Whitehill, la cazar a un rival Los soldados de Whitehill siempre parecen ser maravillosos Y nosotros tenemos tan pocos hombres que los manejamos Vamos a ir a la gran casa Bueno, continuemos Vamos, cojito A ver, podemos avanzar ¿Qué más hay por acá? No hay vino Bueno, debe haber vino En los celdos Que el gozo ha cerrado a los tiempos Justo como su propio cojito No tiene nada ¿Es él? Tiene que ser, ¿no? Es hideous ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No me voy a olvidar Ya Tengo memoria fotográfica Que me voy a acordar Este muy bien El de las barbitas Este flaco Ya está Están todos fichados Esperen que me recuperé Uno por uno O todos en grupo también Como quieran Vamos a ver Llego aquí Aquí está Este, este ¿Vas a causar problemas? ¿Me vas a causar problemas? A ver, a ver Limpia su espadita Ok Ah, qué bonito Qué movilita Había parte de la idea Muévete, soldado Mueve a este soldado Estoy bastante confortable, gracias Y no creo que me lo harán ¿Ah, sí? ¿Coinces si estamos ahora? Ah, quieres comprobar Muy bien Muévete Muévete Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? Ya te la, ya te la No hagas que saque mi No tengo nada No estoy como disparado No hagas que mi hermana Te abofete Bueno, bueno Vamos a seguir Te ha salvado De la bofeta De mi hermana Es que no sabe Lo legendarias que son Bueno, nada, chicos Vamos a entrar aquí ¿Qué es esto? ¿El consejo? Es una locura No puedes No te lo harás No te lo harás No te lo harás ¿Nos enemigos? En un riot? ¿Los dos siguen peleando? ¡Eso es maldito! No importa lo que crees Es mi decisión como sentinel ¿Mos lords? Roderick Mamá, no te preocupes Yo pondré todo en orden Ven, nos acompañe Tranquilas, tranquilos Tranquilas, tranquilos Vamos atrás Podemos con esto Eh, volvamos al trabajo No se preocupen No olvidarás ¿No olvidarás eso? ¿Quién no va a olvidar eso? Dahlia me ha dicho El estado de nuestra casa Y sabes que nuestra situación Es grima No gracias a tu sentinel Él está arruinando Los soldados de Whitehill ¡Es un enemigo blanco! ¡Es un perro de gato ahí! ¡Muy lords! ¡Por favor! ¡Soy un fúlido! Es un golpe con el puño Vamos Ya, tranquilos Sí, sí Quítale esa cosa Que tiene en la muñeca Los Whitehills de mi hermano Nos luchamos entre nosotros Y deberíamos lucharlos Necesitamos una armada Para ganar esa lucha Y no tenemos uno Eh, no más No, no somos luchos Yo estoy seguro Que no hay que dejarme, mi lord Hemos escuchado poco de los Glovers Desde que el Ironborn Fue Deepwood Mott Alcicelliver, Grayson Y Brownbarro Todos se asusten A los Twins Y el resto de nuestros luchos Están asustados de los Bolton ¿Te olvidas de los Glenmores? Ah, hay uno Todavía hay esperanzas Estas hermosas a Elena Glenmore Si no por la guerra Y su padre No es un perro Bueno, si no le importa un pequeño rasguño En mi carita No hay ningún problema Mi mamá está en todo Mi mamá está en todo Y bueno, creo que se emocione tanto cuando vea Lo que necesitan Su lucha Se convierte en la guerra Y se convierte en el rojo Y se convierte en el rojo Y se convierte en el rojo Sí Este marido Podría ser nuestra oportunidad Por supuesto, de hecho, esperamos que la señora Elena Quiere maravilla a Rodraff Hablando de una maravilla Pero un contrato de Ironwood No se convierte en el rojo No se convierte en el rojo Solamente tengo que hablarle con mi perfil izquierdo todo el tiempo Y no va a pasar nada Si Elena viene a Ironrath Se verá a esos soldados en el coche Si los sacamos, ellos tienen que ir Me gustaría que estén Lleguen alrededor Prontos Que poner sus stables en el fuego Mi señor Quizás puedas poner un fin A esta oportunidad En esta casa Encárgate Te la dejo a ti Ya está Aunque saben Deberíamos haberlos matado de hambre A los de las hierbas Sí, mi señora Bienvenido de vuelta, mi señor Es bueno de volver ¡Oh, qué bonito arden esas cosas! Pobre Ethan, trató de hacerlo mejor. ¡Ethan siempre me ayudó con la música! No es lo mismo sin él. Yo te ayudaré, ¿verdad? Bueno. Todo lo que existe. Muy bien, parece que ahora vamos a jugar con nuestra hermanita. Pero quizás tu hermana pueda encontrar un camino para ayudar. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!